Bienvenidos al Informativo Televilla por el canal 8 Cable Operador Digitel. Comunícate con nosotros a través del 315-8386-118. Recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook como Informativo Televilla. Hoy 3 de octubre traemos las noticias más importantes del día. Rafael Cárdenas, párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, habló de las visitas que ha venido realizando en distintos barrios de Villa del Rosario. Muchas gracias, don Alberto, por permitir que este medio de comunicación tan importante para nuestro municipio, nuestro departamento y la nación entera y el mundo, porque hoy los medios de comunicación dan la vuelta al mundo entero. Así es que esta señal llegará a cualquier rincón del mundo. Podré manifestar también mi saludo a todas las personas que incluso estén no sé dónde, a ellos, a ustedes, que de pronto nos vean en cualquier rincón del mundo, el Señor los bendiga. Y la Virgen del Rosario siempre esté rogando por sus anhelos, por sus proyectos. Bueno, hubo un preámbulo para las festividades. Se iniciaron cuándo, se hizo unas visitas a los barrios, se oficiaron algunas misas, hubo el acompañamiento de la comunidad. Es necesario cuando se van a hacer fiestas, sobre todo crear como un ambiente propicio, y eso fue lo que hicimos desde el mes de agosto. Celebramos la Eucaristía los domingos en los sectores a las ocho y media de la mañana y a las diez. Le dimos la vuelta a todos los sectores para sembrar la conciencia, por una parte del amor que le debemos dar a este municipio tan hermoso de Villa del Rosario, y también para apreciar estos valores históricos que tiene Villa del Rosario, y en particular nuestra parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Por eso hicimos incluso una historia, fue corta, pero en los elementos fundamentales, desde el mes de agosto y septiembre. Luego, en once días anteriores, hoy se termina precisamente, hoy jueves, termina la novena como preparación próxima a la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, que en el fondo es tener el espíritu como muy abierto, la conciencia muy pronta para que estas grandes celebraciones, pues realmente sean participativas y que sean presencia de todos ustedes, de toda la feligresía. Bueno, como podemos apreciar a través del canal 8 de Televilla, el altar mayor ha sido revestido con la bandera de Colombia y con la bandera de nuestro municipio, para que quienes nos están viendo en Estados Unidos, en Canadá, en España, en Israel, porque tenemos en Argentina, en Sudamérica, en todas partes tenemos abonados que nos ven a través de las redes sociales como Facebook, Live y YouTube, pues recordarles que el templo Nuestra Señora del Rosario está siendo acondicionado para estas fiestas patronales. Padre, mañana 4 de octubre es el día oficial cuando se descubre el manto de la Virgen en un sector del municipio y es el día consagrado a la patrona Nuestra Señora del Rosario, entonces hablemos de lo que se tiene preparado a partir de mañana. Sí, hay un acontecimiento en el 2021 que es necesario empezarlo a preparar desde ya. Por eso las fiestas de Nuestra Señora del Rosario del 2019 tienen como esa nota especial, ese énfasis. Por eso mañana, Dios mediante, a las 7 de la noche, haremos una procesión con la imagen de Nuestra Señora del Rosario. Podríamos decir que ella quiere ir a ver la casita donde vivía antes, que era en el Templo Histórico, allí vivió durante muchos años. Entonces mañana, 4 de octubre, mañana jueves, Dios mediante, viernes, perdón, iremos a las 7 de la noche en una gran procesión hasta el Templo Histórico. Allí celebraremos la Eucaristía, probablemente la presidirá el Señor Obispo y se hará alguna remembranza histórica de la creación del Congreso, del primer Congreso constituyente de la Gran Colombia que se hizo precisamente allí en el Templo Histórico. Ese es el sentido, se irá a hacer una representación de esos momentos tan cruciales en la historia de Colombia. Terminado esta presentación, esta celebración eucarística, volveremos a este Templo Histórico de Villar Rosario en una gran procesión de faroles. Será un acontecimiento maravilloso, toda la gente estará acompañando en esta gran procesión. Pasado mañana, Dios mediante el sábado, estará expuesto el Santísimo y hay una cosa particular a partir de mañana y es el descendimiento de la Virgen. Bajar el cuadro no es de cualquier modo. Eso tiene un rito. Él se va bajando con cuidado, con devoción y ante la mirada expectante de la feligresía. permanecerá aquí en el Templo el viernes y el sábado hasta mediodía y se hará una lección continua del cuerpo bíblico de San Pablo. Es decir, se van a leer todas las cartas de San Pablo continuamente desde las 8 hasta las 12 del día. Lo mismo haremos el sábado, desde las 8 hasta las 12 del día. En la noche, el sábado, será la confirmación a las 6 de la tarde y en la noche, a las 8 de la noche, la gran serenata que es tan tradicional. Hay algo también el sábado bien especial y es, vamos a hacer un signo con las familias más significativas, raizales de aquí, de Villarrosario, y se harán las banderas y encenderán el camino hacia el 2021. Se encenderá un farol muy significativo que hemos rescatado del siglo XIX, un farol que permanecerá estos dos años encendido recordando ese gran acontecimiento que queremos hacer en el 2021 para celebrar el Bicentenario del Congreso Constituyente de la Gran Colombia. El domingo, primeras comuniones, a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde, presentación de los niños a la Virgen, a las 4, la gran procesión, como reza, como canta el himno a la Virgen, las calles se engalanan, se colman de feligreses para la gran procesión, a las 4 de la tarde. Eso se ha hecho desde hace 200 años. Entonces, también el domingo reviviremos ese gran acontecimiento. Primer domingo de octubre, canta el himno de la Virgen. 4 de la tarde, están todos invitados para la gran procesión. Recordemos que hace más de 20 años, la imagen de Nuestra Señora de Rosario fue profanada, se le llevaron parte de lo que eran los adornos que tenía en oro. Esa cadena que vemos allá, que es un collar macizo, fue unado por un sacerdote que fue titular de nuestra parroquia. Se me olvida el nombre. Aquí han dado, esta parroquia ha dado sacerdotes como los padres Trujillo, el padre Chacón, el padre Meneses. Se me olvida lamentablemente el nombre del sacerdote que unó esa cadena, pero la verdad que debemos de acompañar y como rosarienses, como peligreses, como católicos, acompañar estas festividades, compartir de ese domingo, no solamente desde mañana viene, sino ese domingo de alegría, porque habrá bazar, habrá un compartir, podemos asistir y apoyar estas festividades. Así es, así es que todos ustedes están invitados con mucho cariño. Los esperamos para que formen parte y compartamos esta alegría que nos trae las fiestas patronales de Nuestra Señora del Rosario y en torno a eso también la fiesta de Villa del Rosario, la fiesta de la uva, que también se prepara como fiesta de calle, que es también un acontecimiento y nos une a todos. Así es que están invitados cordialmente a estas grandes celebraciones en Villa del Rosario, Norte Santander, Colombia.